Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche están marchándose ya Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche están marchándose ya Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos